La Procuraduría General del Estado no recibió ninguna puesta a disposición de alguna persona por portación de arma de fuego o por daños, por hechos de tránsito, luego de que el domingo por la noche se registrara una presunta persecución entre dos vehículos en la que uno de ellos, tipo Corsa, terminó volcado fuera de la carretera. Sus tres ocupantes lograron salir ilesos para luego abordar un Chevy de color blanco. No tengo ningún detenido yo aquí en Fiscalía por la cuestión del arma de fuego, sin embargo sí tuvimos conocimiento de que tuvieron participación los elementos de la policía municipal y que de esta supuesta detención habían asegurado a unas personas y que dentro de ese vehículo se encontraba un arma de fuego. En el caso en particular, cuando siempre existen ese tipo de delitos, bueno, el experto en conocerlo es la Procuraduría General de la República a través de su Ministerio Público o su fiscal, porque ese tipo de delitos los rige lo que es la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, razón por la cual es muy raro que el Ministerio Público del Foro Común tenga bien a conocer ese tipo de incidentes porque no son de su competencia. Tengo conocimiento de que sí acudieron nada más como apoyo, pero realmente el que llevó a cabo la detención es la policía municipal preventiva. Ese daño fue a una barda de la Sedena, entonces también sabemos que lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional, su patrimonio también lo rige o forma parte de la Federación, entonces también el APGR es el que debe de conocer en este caso en particular de los daños ocasionados también a esa barda, si fuera así como se ha comentado. Por esa razón tampoco nosotros podemos conocer de este daño porque tampoco es de nuestra competencia. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10, Landy Vera.